¿Qué tal amigos y bienvenidos a un programa más de recetas con el Chef Armando patrocinado como siempre por agujas evaporadas para cocer al vapor? Nos encontramos como siempre con nuestro querido Chef Armando con quien vamos a tratar de guardar la seriedad y la compostura porque como ustedes saben, él es sumamente gracioso, ¿cierto no Chef Armando? Sí, yo soy muy simpático. No sé, yo siempre digo que es un bacanal. Pero bueno Chef Armando, empecemos. Hoy vamos a hablar de comida china, ¿no? Así es, vamos a preparar un delicioso platillo chino. Los orientales son muy famosos por sus recetas como el chup sui, sajofang, kung pao, chao min. Perdón Chef Armando, pero no se le entiende nada. Pareciera como que estuviera hablando en chino. Estoy mencionando platillos chinos. Hoy voy a preparar una deliciosa pechuga de pollo con verduras, champiñones en salsa de ostiones. Vamos a necesitar verduras varias. Vamos a necesitar zanahoria, lechuga, champiñones, vamos a necesitar bambú. Un chiste. No, voy a necesitar bambú. Ay, sí, Chef Armando, ahora el bambú se come como si fuéramos osos panda, así como kung fu panda. Para darle un mejor sabor, vamos a acompañar también la receta con champiñones. Pásenme el plato con hongos. Perdón Chef Armando, si tiene un plato con hongos, mejor vaya cambiando la vajilla porque ya está muy vieja. Los hongos son los champiñones. Sí, perdón. Los champiñones los vamos a aderezar con salsa de soya. Claro, de soya. O de esa olla. O de cuál olla. De soya. Ah, de soya. Una vez con los champiñones y la salsa de soya, estos los vamos a rebanar y los vamos a freír en mantequilla de ajo. ¿Debajo de qué? De ajo, dije. Digo de ajo. Dije de ajo. De ajo, dijo. Deje el ajo. Y ya con los champiñones listos, vamos con las verduras. Estas las vamos a hervir con agua muy caliente hasta verlas suaves. Claro. Así que en lugar de verduras, usted las puede ver suaves. ¡Ah! ¿Por qué las hierve? Las verduras son muy comunes en los platillos de Oriente. ¿De dónde? Oriente. ¿Qué es eso? Oriente. Occidente. Este. Oeste. Hablando de té. Chef Armando, es cierto que los chinos son muy famosos por sus tés. Así es. Los chinos usan mucho el té. Ellos preparan té blanco, té de jazmín, té verde. El karate. Esos son artes marciales. Sí. Hablando de artes marciales, Chef Armando, ¿usted sabe qué le pregunta la chinita al chinito antes de hacer el amor? No me interesa. Le pregunta, ¿Tae Kondo? ¿Tae Kondo? Independientemente de su intervención, sí aclaramos que los orientales son muy famosos por sus artes marciales. Hasta han hecho películas como Karate Kid, donde sale el famoso chinito este de la sopa. ¿Cuál sopa? De la sopa Miyagi. ¡Ah! ¡Un chiste! Correcto. Muy bueno, Chef Armando. Pero en fin, ya teniendo los diferentes ingredientes, es cuestión de poner uno con otro y se va armando. Así es, vamos a armar nuestra receta de la pechuga en salsa de ostiones. No, se va armando porque no tenemos más tiempo, así que muchas gracias, Chef Armando, por habernos acompañado. Ustedes acompañan en la próxima semana en esta sección de cocina porque vamos a tener recetas de postres chinos, una deliciosa gelatina de camarones en salsa de soya y... El milenario pastel de la abuela relleno con chorizo chino. Así es, acompañan. ¡Gracias!